Y bueno, aquí continuamos en De Primera Mano, a ver qué pasa aquí, y esto es una exclusiva de De Primera Mano y Primicia también. Y en la línea tenemos a alguien muy querido y bastante polémica. No, es videollamada, videollamada. Es videollamada, así es cierto, yo estoy muy de la línea. Y tenemos en videollamada a alguien muy querido y muy polémica, que es Mariana Ochoa, y tenemos muchas cosas que preguntarte, querida Mariana, ¿cómo estás? Te saluda Addis. Ay, mira qué bonita que te ves. Esto nos recuerda que estamos en tiempo de disfraces, Mariana. Exactamente, aquí ando corriendo de una tienda a otra en disfraces de peli, y la verdad es que es un mes con mucho movimiento, y siempre me preguntan que si hay para niños, claro que hay para niños, que si hay para mamás y papás, claro que hay para mamás y papás, que si hay para pareja, por supuesto. Y ¿sabes qué? Mañana en disfraces de peli, en disfracesdepeli.com, que es nuestra página de internet, vamos a tener una promoción para las Catrinas, porque también celebramos nuestro, ahora sí que nuestra fecha mexicana, como debe de ser, con Catrinas, con Catrines, con Calaveras, y tenemos, vamos a tener mañana unas promociones para ustedes, las voy a subir desde mi cuenta, soy Mariana Ochoa, para que estén pendientes. Mira, amiga, el jueves me tengo que disfrazar de Catrina, y te encargo que me prestes uno, ¿no? A la orden, tú sabes que sí, mi bus, cuenta con lo que quieras. Gracias, güerita. A ver, Mariana, te mando un besote, hermana, y tú estás hablando de que hay para todos, ¿no? Para niños, chicos, grandes, hasta para las JNS, ya ves que te estaban tirando ahí de... Yo soy pro Mariana, y yo decía, pues si mi hermana vio que las otras no le echaban tantas ganas, está en todo su derecho, ¿por qué? Por ser compañera, amiga, por ser una experta, y por compartirlo, porque tampoco las atacaste. ¿Qué pasó al final? ¿Sí se habló entre ustedes o todo quedó en redes? Fíjate que yo vi una entrevista de Regina, que creo que ustedes le hicieron, y la verdad, sí me cayó el veinte que mi comentario debió haber sido en privado, por lo cual escribí directamente a ella. Y ¿sabes qué? Que en otras ocasiones se ha habido entrances para ella, para lo que va, para... A todos nos ha tocado algún concierto en Halloween, por ejemplo. Ahora José Ron tiene una tocada el jueves, y también ya fue a surtirse a disfraces de pelea, y ha estado compartiendo historias. Y hay hasta para nuestras mascotas también. Hay para todo mundo. Pero sí, esa situación ya queda clara. Y ya, o sea, ya hablaste con todas, o nada más con Carla. Digo, pasa para cerrar ya eso, porque tú eres una mujer que en verdad, Mariana, los que te conocemos sabemos que eres frontal, directa, y cuando... Te vuelvo a repetir, para mí no fue ningún error por ser una profesional, y porque no estabas juzgando algo que no juzgaría a cualquier persona que pague un boleto por ver de sus artistas. Mira, yo hablé con Regina, la verdad he estado de arriba para abajo, no he podido hablar con las demás, pero lo dije, en ningún momento lo hice por causar algo que llegara a mayores. Nunca me imaginé que se fuera a hacer así de viral. Y pues sí, sí me di cuenta que fue un poco imprudente de mi parte escribirlo en su cuenta. La verdad es que lo vi, lo puse, pues no, lo he dicho, no las ataqué, no les dije nada impropio, no están feas, están al contrario, siempre las he admirado. Son unas chavas súper lucidoras, súper chambeadoras, todas las cuatro de ellas, todas, todas, todas. Hemos compartido escenario. Y sí, o sea, sí, a la próxima les escribo en privado. Oye, Mariana. Qué hermana. María, pero sí las viste como que traían flojerita. Iba a decir, wey, pero ya no lo dije. Así como que, y así es que si abren la toma. A ver, no sé qué hace, abre el paso. Si me abren la toma. Oye, Gus, pero te digo una cosa, a todos nos pasa. Por ejemplo, yo no me había dado cuenta, bueno, este creo que fue un concierto de Las Vegas, y de repente volamos el mismo día que tenemos el concierto, llegamos corriendo a los aeropuertos, comemos hasta en el cuarto porque ya no nos da tiempo de salir a comer. O sea, seguramente les pasó algo así. O sea, no, tampoco les pedí explicaciones de ¿y por qué se veían cansadas? No, o sea, para nada, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido un día así. A mí me ha pasado. Entonces, pues, se vale. Somos humanos. Está bien. Oye, Mariana, vamos a darle vuelta a la información. Todavía tienen conciertos de despedida pendiente, ¿verdad? Así es, nos vamos esta semana a los conciertos de Estados Unidos. El viernes cantamos en San Diego, el sábado en Riverside, el domingo en San José, California, y luego volamos a Charlotte, Atlanta, el domingo 3 estamos en Miami, y pues regresamos y nos quedan dos conciertos más. El penúltimo concierto de la gira que es el 24 de noviembre en Querétaro, en el José Fortís de Domínguez, para quien quiera irse y disfrutar el fin de semana en Querétaro iba al concierto de despedida, pues es el penúltimo concierto ya. Y el último último, el 14 de diciembre, en la Arena Ciudad de México. Y ya con eso cierran el año. Con eso cerramos el año, con eso cerramos la gira. La gira se iba a cerrar en agosto. Sin embargo, hubieron ciertas peticiones, entre ellas estos seis conciertos de Estados Unidos. Y bueno, hicimos el Auditorio Nacional de agosto y dijimos, pero ¿cómo? Si vamos a hacer unos conciertos más y ya no va a haber otro cierre en México. Y la verdad, este concierto no estaba contemplado, pero nosotros los siete somos muy necios y quisimos hacer un último, último, último concierto aquí en la Ciudad de México, en la Arena, ahora va a ser en la Arena, que también siempre nos ha recibido con las manos y los brazos abiertos y nos ha tratado muy bien. Y qué más que un cierre ahí que puede ser espectacular. Bien. Claro. Y justamente, Mariana, pues esto ya sería el último, ahora sí, y nos vamos, o sí se podría replantear en algún futuro el regresar. O sea, para que la gente aproveche y diga, sí vamos ese día a la Arena, porque si no, ya no lo perdimos. No, ya no hay más sobre el siete por el momento. Como lo platicaba con Ana María el día que me hizo la entrevista, he aprendido que los nunca no existen, eso de ya o B7 nunca va a regresar, no lo sé, y que los siempre están poco, ¿no? por eso estamos terminando este ciclo, pero pues yo le hago una pausa indefinida que probablemente sea de muchos años, creo que es buen momento, desde el 2010 llevamos arriba de los escenarios ininterrumpidamente, y bueno, es un buen momento de tomar un respiro, de aprovechar a nuestras familias, en mi caso, esta gira ha sido espectacular y estoy muy agradecida con la gente, pero mis chiquillos ya nomás ven la malicia y me dicen, otra vez mamá, otra vez mamá, y por ejemplo, estos conciertos de Estados Unidos en especial, también cuando nos fuimos todo el mes en marzo, es viajar el miércoles, concierto jueves, viernes, sábado, concierto en domingo, regresar el lunes, echas un trapo, cambiar la maleta el martes y volverte a ir, entonces, pues sí, los grandes guerreros de esta gira han sido nuestros chiquillos y nuestras familias, la verdad, se merecen un poquito más de tiempo con nosotros, oye, ya sé, o sea, en una vez cerrada de ojos, los míos ya van a ser adolescentes y no me van a pelar, ya sé, y muchas gracias, Mariana, se nos acaba el tiempo, pero sí reconocer tu labor, tanto con la tienda como con tu agencia que tienes, o sea, una mujer trabajadora por mayor, canal de YouTube, cantante, mamá, y para todo eres buena hermana. Ay, muchas gracias, les mando muchos besos, Disfraces de Pelí tiene promociones para toda la gente, con Disfraces de Pelí.com para toda la República y miren, les quiero presumir el Joker de mujer que traigo el día de hoy, porque me decía el día de hoy para usted la cinturada. Un beso, Mariana Ochoa, gracias, mija.